La investidura de Pedro Sánchez arrancará el 22 de julio. La primera votación tendrá lugar el 23 de julio y habrá previsiblemente una segunda votación el día 25. Sánchez no cuenta con los apoyos garantizados de Unidas Podemos ni de otras formaciones para ser investido. La sesión de investidura comenzará el lunes, 22 de julio con la intervención del candidato a partir de las 12 y por la tarde le llegará el turno a partir de las 4 a los partidos políticos. La primera votación tendrá lugar el día siguiente, el 23 de julio, y previsiblemente, no se espera que Sánchez obtenga una mayoría absoluta de votos a favor ese día, por lo que habrá una segunda votación 48 horas más tarde, el día 25, en la que Sánchez deberá conseguir más si es que no es para ser investido presidente. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha abroncado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por negarse a acudir a nuevas reuniones, de cara a la sesión de investidura prevista para los días 22 y 23 de julio. El presidente en funciones, molesto por el rechazo del líder de Ciudadanos, a volver a reunirse para negociar la investidura, ha dicho sobre Rivera, se dice liberal. Televisión española. Pero no tiene un mínimo de coro institucional. Hola, presidente. Yo quería cambiar un poco en clave nacional. Ya con la fecha del debate de investidura ya fijada, creo que tiene intención de volver a abrir una ronda de contactos. Quería saber un poco cuándo va a ser. ¿Qué le parece también que Rivera haya dicho hoy que no acudiría a esa ronda de contactos? ¿Y si tiene alguna oferta diferente para Pablo Iglesias la semana que, cuando se haga esta ronda de contactos? Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de la investidura. Tenemos hasta el 22 de julio. Hemos estado aquí 48 horas inmersos en otra realidad también muy compleja. Yo creo que es importante trasladar a la opinión pública porque a lo mejor, claro, consideran, no tienen todos los datos y consideran, bueno, un poco inexplicable que hayamos estado 48 horas prácticamente sin dormir. 28 líderes de los 28 estados miembros, en fin. Pero las cosas son difíciles. Hay que aunar muchísimos intereses. Hay intereses políticos, hay intereses también, digamos, ideológicos y también hay algunos intereses personales con los cuales hay que lidiar. Y todo eso, encima multiplicado por 28, ya, pues, exigen bastantes horas sin dormir, ¿no? Hace cinco años fueron meses. Bueno, cinco años después han sido horas. Y, por tanto, creo que desde ese punto de vista me parece importante trasladar también la complejidad a la opinión pública española de poder llegar a acuerdos, en la política europea y en la política española. Pero al final, cuando anteponemos la responsabilidad y la generosidad, yo creo que todos logramos acuerdos en beneficio de la mayoría y del interés general. Yo lo he hecho aquí con el Partido Popular y con el Partido Liberal. Con el Partido Liberal y con el Partido Popular. No deja de resultar llamativo que en España el que se dice que es el mayor representante de ese Partido Liberal no sea capaz, no de llegar a acuerdos conmigo, sino ni tan siquiera de tener un mínimo de coro institucional con la presidencia del gobierno. Fíjese que yo he tenido relaciones muy difíciles con Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Y hemos tenido muchas discrepancias, muy fuertes. Pero a mí cuando me llamaba el presidente del gobierno, yo iba a ver al presidente del gobierno. Primero por respeto a la figura de la presidencia del gobierno. En segundo lugar, porque eso significa también regenerar la vida democrática, respetar a las instituciones. En las instituciones nos ponen los españoles con sus votos. No caemos de Marte. Por tanto, respetando a esa institución, en este caso la presidencia del gobierno, se está respetando también a los españoles y a la democracia que nos hemos otorgado. Y por tanto, yo creo que más allá de las discrepancias que se puedan tener con un partido político o con otro, fíjese, yo tengo muchas discrepancias con el Partido Liberal o con el Partido Popular Europeo. Pero aquí hemos estado 48 horas trabajando conjuntamente para llegar a un acuerdo. Por tanto, yo lo que les pido, en este caso, ya que me pregunta usted por el partido del señor Rivera, pues es simplemente que guardemos las formas, el decoro institucional. Y luego, pues, si me quiere votar que no, que vote lo que considere. Si está en su capacidad y en su autonomía. Si yo no estoy cuestionando la autonomía. Pero al menos tener una cierta, no sé, decoro, buenas formas, fair play, y no sé cómo llamarlo. Pero estas cosas, la gente lo agradece. Y en relación con la última de sus propuestas, yo creo que la oferta del gobierno, en este caso del Partido Socialista, porque ahora soy candidato a la presidencia del gobierno respecto a Unidas Podemos, es clara. Un gobierno de cooperación. Unidas Podemos, es clara. 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 Gracias.